Aquí en USA y México se escucha DJ Chris Para que todo el mundo vea lo rica que tú estás, que tú estás Contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto pero por ti me quito Si tú me lo pides yo me porto bonito Y subo un selfie pa' que vean lo rica que tú estás, que tú estás Las otras tienen que apretar En la calle ando suelto pero por ti me quito Si tú me lo pides yo me porto bonito Ay, ay, tú no eres bebecita, tú eres bebesota Friquito una masa te nota, le gustan los tríos cuando está en la nota Si el novio no sirve de una lo bota Ay, wow, mami, dime dónde deja el resumen Sé que te dejo este resumen Y de una de pecho me es un bebé Si quieres te hago un bebé, te traigo la plan B Mami, qué rica tú te vas Pa' los dos mil escuchas R.B.D. Y ahora quieres perreo toda la noche en la pared Te heche si no se bebé Mami, tú eres élite, no te me límites Déjame hacerte lo que me diste, levite Dale, dale, escondite, no te me ariqué Que aquí no va a poder llegar los satélites Mami, sube algo, dame contenido Ese culo sube lo más seguido Voy pa' jankando a ver si coincido Ay, y por fin estoy contigo Mami, nuestra bella queda nunca la olvido Ninguna como tú a mí me ha complacido Tú crees que a todas siempre le digo lo mismo Quiere chingar pero no quiere nada fijo Ay, pero en confesa me confiesa Dice que nadie le interesa Pero cuando sale se pone traviesa Ay, pa' que to' el mundo vea La rica que tú estás, que tú estás Ay, contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto Pero por ti me quito Si tú me lo pides Yo me porto bonito Ella desaparece Pero aparece cuando le dan ganas Han sido un par de veces Y si es por miles y toda la semana Se hace la que no quiere Pero ya más de madrugada Terminaste sin rap otra vez Pidiendo que te tocara Se hace la difícil Pero se va Anda con la amiga Siempre haré basta Pidiendo que le llegue Que a ella me entregue Pidiendo que le llegue Aunque a veces me añue Prende, pasa, dime qué pasó Quería un gatito y lo casó De las relaciones se casó La última que estuvo la atrasó Tú la ves en el VIP Modeló como Javi Invita como Kavit Más de cien cabrones que ella deja el beat Besa las rolas y la weed Una estrella pues no chinga como Rayleigh Reed Tiene a todos los nenes Loco y a las nenas locas Dos quieren besarle la boca Ey Mírala como se toca Bailando es que me provoca Tiene a todos los nenes Loco y a las nenas locas Dos quieren besarle la boca Ey Mírala como se toca Que riendes que me provoca Ya será difícil Pero se va Anda con la mía Siempre haré basta Pidiendo que le llegue Que ella me entregue Pidiendo que la llegue Aunque a veces me añe Ey 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 Tiende Casa Dime qué pasó Tiende Casa Dime qué pasó Dime qué pasó Ey Tiene a todos los nenes Loco y a las nenas Loca, 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 loca Tiene a todos los nenes Loco y a las nenas Loco, loca, loca, loca Loco Ey Sube lo neo La paciencia Ey Bad Bunny Ba-ba-ba-ba Eh 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 Bad Bunny Ba-ba-ba-ba Eh 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 Uh Aquí en USA y México Se escucha DJ Chris Yeah, yeah Todavía yo te quiero Pero sé que es un error Porque ya tú no me quieres Y sin ti me va mejor Y si veo a tu mamá Yo le pregunto por ti Pa' ver si ya tienes a alguien Alguien que te haga feliz Y aquí estoy arrebatado Pensando en todas las veces que te lo metí Pensando en todas las veces que tuve pa' ti Pa' ti, pa' ti, pa' ti No sé por qué diablo me engaño Diciendo que te olvide cuando te extraño Solo comparto memes Ya yo no escribo nada Y no he borré tu foto Solo la puse privada Maldito año nuevo Y lo que me trajo Me botaron del trabajo Por estar mirando pa' abajo Pensando en ti Siempre cabipajo Me veo perdito Nada que rebajo No sé por qué la vida me ultrajo Pensando en coger un atajo Conocí a alguien Pero no sé nunca encajo Por menos que seas tú Baby, te quiero aunque digas lo contrario Llevo seis meses solitario, pero... Hoy salí con los muchachos a beber Y dije que de ti no iba a hablar Son las cinco, ya va a amanecer Si no prenden, la voy a llamar Hoy salí con los muchachos a beber Y dije que de ti no iba a hablar Son las cinco, ya va a amanecer Si no prenden, la voy a llamar Todavía yo te quiero Pero sé que es un error Porque ya tú no me quieres Y sin ti me va mejor Y si veo a tu mamá Yo le pregunto por ti Pa' ver si ya tienes a alguien Alguien que te haga feliz Yo estoy puesto pa' ti Y tú te me quitas Diablo, que piquete la chamaquita El corazón lo puso en la neverita Dice que este verano se queda solita Pero nunca sola, 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 sola Amores vienen y van como la sola El DM explota, autos le escriben hola Una fila cabrón y yo quiero la cola Yo, 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 yo Deja montarte el sunblock pa' que no te quemes Aquí hay muchas nenas lindas Aquí hay muchas nenas lindas pero tú las tienes Jugar conmigo se te entretiene No seas mala, me tienes de meme Me siento como el sol, ey Cuando te pones sunblock Baby, déjame entrar Dale, quítame el look, ey Yo me lo pasaría contigo Viendo TikTok, ey Déjame sorprenderte, ey Déjame montarte el sunblock Pa' que no te quemes Aquí hay muchas nenas lindas Pero tú la tienes Jugar conmigo se te entretiene No seas mala, me tienes de meme Yo estoy puesta pa' ti Y tú te me quito Diablo, que pinque te la chamaquita El corazón lo puso en la neverita Dice que este verano se queda solita Pero nunca sola, sola Amores vienen y van Como la sola Tú lo caras, una abusadora Voy a buscarte una cerveza Y debes el cora Aquí en USA y México se escucha DJ Chris Sí Que no merezco tu pelo Te juro que no es mi intención Pero si escuchas esta canción Te deseo lo mejor Ojalá que te olvides de mí Yo sé que fui lo peor Y tú me haces ser feliz Me voy antes de que sea tarde Y el corazón te destroza Otra vez Yo sé que soy un cobarde Si quieres a que no me conoces Está bien Otra vez no cumplí Lo que te prometí Otra vez te fallé Otra vez te mentí Otra vez me toca ser el malo De que valen la flor y lo regalo Si soy culpable de tu dolor Y por mí era lo peor No quieres que más nadie te hable de amor Pero yo te deseo lo mejor Ojalá que te olvides de mí Yo sé que fui lo peor Y tú me haces ser feliz Me voy antes de que sea tarde Y el corazón te destroza Otra vez Yo sé que soy un cobarde Si quieres a que no me conoces Está bien Sí, tú me haces ser feliz No sé No sé No sé ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!